¿Qué tal queridos amigos del viaje imaginario? ¿Cómo están ustedes? Hoy los invitamos a que visitemos juntos, imaginariamente, un lugar donde reina la paz, el silencio y, por qué no decirlo, también el misterio. Llegamos con nuestra cámara viajera a las famosas ruinas de la desaparecida Villa Epecuen. Pero no para contarles una historia que ya es mundialmente conocida, sino para que juntos podamos viajar en el tiempo y volver a recrear los mejores momentos de lo que, otrora fuera, uno de los más concurridos centros turísticos del país. Caminamos entre las ruinas y no dejo de pensar en lo que sentirá la gente que alguna vez disfrutó de sus vacaciones en este lugar, hoy devastado. Hubo aquí grandes hoteles, Monterreal, Hotel Parque, Apolo, Hispano Argentino y los hoteles Mayo, Victoria y Rambla, entre otros. Los turistas pasaban a buscar las facturitas para el mate por la panadería Córsico Hermanos y eran infaltables al regresar a casa los alfajores Chito o los alfajorlandia. O claro, pasar a buscar el souvenir o los recuerdos por la tradicional tienda de regalos Cambacita. Imponentes construcciones comenzaron a elevarse en la gran villa, el castillo de la princesa o la zarucha, residencia privada construida por un acaudalado empresario porteño que contaba con una espectacular pileta de natación y un hermosísimo jardín con pérgola. Cuántas historias, cuántas anécdotas, cuántas alegrías y de repente, cuánta desazón, de un día para el otro, cuánta tristeza y cuántas lágrimas. Observo las fotos que aparecen en las reseñas de los cartelitos que te van guiando por la que fue la gran avenida de Mayo, arteria principal del emblemático balneario de la villa de Pecuén. Cierro los ojos y puedo sentir el bullicio de la gente y de los autos como si lograra volver el tiempo atrás. Aquí, en esta arteria, transcurría la vida de la villa, los carnavales, la vuelta al perro, las caminatas en las tardecitas estivales, los turistas en shorts y sandalias y el infaltable vermouth en las angostas veredas o el cafecito en la confitería Corradini. Los niños corretean y ríen a carcajadas. A lo lejos, una orquesta prueba sonido en el recreo bailable Bender y en una de las esquinas, bien cerca de la costanera. Dos amantes tomados de la mano pasean observando la luna que brilla intensamente en la inmensidad de la noche sobre el espejo de agua salada. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Algunos llegan con la emoción lógica de iniciar sus vacaciones, mientras que otros ya se regresan a sus hogares, a sus rutinas y con la ilusión de poder regresar pronto a este bellísimo lugar. Todo parece mágico, pero al abrir los ojos, una vez más, nuevamente veo las ruinas. El paso del tiempo ha dejado su rastro. Vine aquí hace algunos años atrás y aún había algunas edificaciones en pie que ya han sido completamente derribadas. Aquí les mostramos imágenes de lo que quedó luego de tantos años de esplendor y de estar en la cima de los lugares elegidos por el turismo nacional e internacional. Allá en el año 1985, el agua arrasaba con todo. Ha sido una verdadera catástrofe, sin lugar a dudas. Pero, para terminar este relato, solo dejaré una reflexión, algo que se me viene a la mente mientras sigo caminando entre las ruinas en este sitio ya acabado. Todo ha desaparecido drásticamente. Las personas que han vivido aquí han perdido todas sus pertenencias. Casi nada se han podido llevar a excepción de una sola cosa. Eso sí, que nada ni nadie podrá arrebatarles los momentos vividos y disfrutados. Y así es la vida misma, queridos amigos. El día que tengamos que marcharnos de este mundo, no podremos llevarnos ninguna de nuestras pertenencias. Solo podremos llevar en nuestra maleta, eso mismo, los grandes momentos vividos y disfrutados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!